¡Incendio! Debería investigar. ¡Con frigo! ¡Incendio! 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 Veamos qué tienes bajo la manga esta vez, Merlin. ¡Expelliarmes! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Estas pruebas en mi no podrán conmigo! ¡Vamos! Será el campamento de los seguidores de Rangok más adelante. ¿Los ataco o intento con el sigilo? ¡Aquí! ¿O caso eso iba para mí? ¡Expelliarmes! ¡Confrigo! ¡Legioso! ¡Confrigo! ¡Legioso! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Confrigo! ¡Aquí! ¡Levioso! ¡Bien! ¡Averigüemos qué sucedió aquí! ¡Rebelio! El diario comercial del señor Oaks, Adelaide dijo que su tío tenía mapas de sus comercios. Tal vez los puntos de referencia me guíen a él. ¡Ah! ¡Oh! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Ya todo está bien! ¡Rebelio! ¡Ataqué Brock Burrow más veces de las que puedo contar! ¡Son totalmente incapaces de defenderse! ¡Levioso! ¡Qué grosería! ¡Ataquio! ¡Incénico! ¡Conmigo! ¡Sin nadie con quien compartirlo! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Aquio! Esto se ve interesante. ¡Rebelio! Un campamento. Aquí debe ser. Parece que hay más de una forma de entrar. Ya debe... Lamentará no venir con nosotros. Si no recapacita, será que sea... ¡No! ¡No pones! ¡No pones! ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Ustedes con un pequeño altercado? ¡Levioso! ¡No pones! ¡No pones! ¡Desmane! ¡Levioso! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡Te vivo el canzón! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! Incendio Con fringo Accio Levioso Incendio Con fringo Accio Levioso Accio 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 Incendio 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 Eso no fue poca cosa Ahora, a liberar las carretas Accio Accio Levioso Incendio Incendio Wingardium Leviosa Rebellio Rebellio Cof 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 Deje Cof 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 Vaya encantamiento Las carretas vuelven a Arn ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! Arn, tengo buenas noticias. Tus carretas ya están en camino. Yo no sé qué decir. Mi esperanza por recuperar mis pertenencias estaba esfumando rápidamente. El grupo de Runrock me llamó tonto por creer en el bien de los magos. Gracias por probarles que se equivocan. Pude liberar tus carretas fácilmente. Me alegra que estés bien. No puedo esperar a tener mis cosas de vuelta, sobre todo mis pinturas. Ah, ¿sabes? ¡Me inspiraste! Llevo tratando con brujas y magos por años y siempre nos hemos llevado bien. Quizá mi próxima obra sea un tributo a todo lo bueno que compartimos. ¡Qué gran idea, Arn! Buena suerte con eso. Ya quiero comenzar. Gracias otra vez por todo lo que has hecho. Hola, señor Semi. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué te puedo ayudar hoy? No tendré problemas para vender esto. Gracias. Espero volver a verte alguna vez. ¡Rebelio! Me pregunto quién vive aquí. Ahora eres mío, Demigais. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Rebelio! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Rebelio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Ación! ¡Ación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ación! ¡Suscríbete! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Rebelio! 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 ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! 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 ¡Akio! ¡Akio! ¡Rebelio! ¡Alocomora! 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 ¡Blaju! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 Ahora eres mío, admigais. ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Ja! ¡Atención, colegas! Podemos tocar de nuevo, si quieren. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Atención, colegas! ¡Atención, colegas! ¡Atención, colegas! ¡Atención, colegas! ¡Tenemos suerte de tener un estudiante tan valiente! ¡Rebelio! ¡ Tree! ¡Dene! ¡Tuviste sueños extraños estos días! deberías analizarlos cuéntame sobre siempre dije que viajar expande la mente que divertido un tobogán tienen que intentarlo rebelión lo más ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Alocomora! Ahora eres mío, damigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡No puede ser la persona que intenta pasar! ¡Yo tendría que cuidar de ser mal! ¡Lumos! Si llegas a oler algo... Es decir, hay una clase de dor de alguna forma... Si pudieras pisar con cuidado... ¡Levioso! ¡Rebelio! No puede ser la la clase de fruta... ¡Suscríbete! ¡Dame, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! 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 ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Alohomora! ¡Alohomora! ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys ¡Rebelio! Ahora eres mío, Demi-Guys ¡Rebelio! ¡Alohomora! ¡Rebelio! ¡Léviata! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! 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 Eso es. Estoy progresando bien con estas fichas. ¿Qué estás haciendo? Creo que no debo entrar ahí. ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Vaya! 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 Siempre dije que viajar es pan de la mente. ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Rebelio! 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 ¿Vieron eso? Ella me miró. Mi querido montaje. Adiós. Voy a hacer. Deberías, antes del próximo siglo. Ay, por todos los cielos. Mi señora, ¿me concedería este baile? ¡Alojomora! Con Fringo. ¡No! ¡Rebelio! 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 No puedes ganar, pero no... ¡Rebelio! No puedo esperar a ver cómo lo intentas. ¡Oh, oh, oh! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! 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 ¡Alojomora! ¡Rebelio! 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 ¡ fat死! ¡Rebelio! 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 ¡Felio! ¡Rebelio! 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 ¡Alojomora! ¡Rebelio! 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 ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los palcos! ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! 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 ¿Y si se queda así? ¿Qué? No sé esto. No, Merlin, yo tampoco he hecho el mío. ¿Qué? No me dijes la... ¡Rebelio! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Rebelio! ¿Qué estás haciendo? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Rebelio! 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 ¡Aquí es! Solo hazme saber si hay algo que busques en particular. No hay nada como encontrar el camino correcto, ¿cierto? No hay nada como encontrar el camino correcto, ¿cierto? Dime si hay algo más que puedo hacer por ti. A veces parece que... ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¿Vas a otra de tus aventuras? ¡Rebelio! 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 ¡La guía de campo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Rebelio! 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 Agio, con frigo. Levioso. Agio, Lumos. 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 Agio, Agio, Agio. 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 Agio, 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 Agio. Agio, Agio, Agio.